Hola a todos, yo soy Milagros y bienvenidos una vez más a este y mi canal del ValleVlog. En el video del día de hoy les voy a enseñar cómo pueden obtener un número de Estados Unidos sin estar en Estados Unidos por supuesto y los pueden utilizar incluso para verificar Amazon y todas esas páginas que requieren un número de Estados Unidos y obviamente aún no se está en Estados Unidos y te va a servir un montón. Entonces la aplicación que te voy a recomendar hoy se llama Next Now es esta que ves aquí y bueno una vez que la instales vas a abrir la aplicación y lo primero que te va a salir es la opción para registrarte, te puedes registrar con tu Facebook o con tu cuenta de Google una vez que te registres te pide que verifiques tu cuenta simplemente rellenando un captcha para comprobar que no eres un robot luego te dice que te aparece un montón que dice Setup que es para configurar el número que tú quieras puedes colocar el código del área del número que tú quieres obtener por ejemplo yo coloqué este 786 porque quería exactamente un número de esa zona y luego te permite seleccionar algún número que tú quieras de los que ellos estén disponibles tienes que hacerlo rápido porque se refrescan los números cada 53 segundos cuando abres la aplicación haces clic en estas tres rayitas y arriba puedes ver exactamente cuál es tu número lo genial de esta aplicación es que te permite no sólo obtener un número de Estados Unidos sino enviar y recibir mensajes llamadas completamente gratis puedes hacer llamadas libres a Canadá y Estados Unidos espero de verdad que te haya gustado muchísimo este vídeo y espero que te suscribas y actives la campanita para que te lleguen más vídeos como este a ver o